Aunque a nivel nacional se informó que el periodo de aislamiento y de sana distancia de Tamaulipas aún no tiene fecha de término, las autoridades educativas de Reynosa no han recibido instrucciones para postergar el regreso a clases el próximo 1 de junio. Georgina Parísio Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo CREDE, explicó que de no haber cambios, tanto docentes como los más de 153 mil estudiantes deberán retomar las clases presenciales. Por lo pronto hizo un llamado a los padres de familia. Que cuiden mucho a sus niños, que no salgamos de casa, que sigamos las indicaciones tanto de la Secretaría de Salud como de Educación y bueno pues esperar esta semana para ver cómo transcurren estos días y poder nosotros, si tenemos algo oficial, con mucho gusto decirles y seguimos estando al pendiente para lo que se ofrezca con alguna duda o denuncia, estamos aquí a la orden. La información completa en las versiones impresas y digitales de los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa, informó Viviana Cervantes.